Hola amigos como están? Espero que ustedes se encuentren muy muy bien, bienvenidos a un nuevo video, en este caso no va a ser un vlog, simplemente va a ser un video de algunas preguntas o de algunos temas que quizás no he tocado en los vlogs, así que dije hoy siendo fin de semana pues voy a hacer este videito para ustedes, empecemos. Antes de empezar con el video no te olvides de suscribirte, darle like al video, dejar tu comentario y claro está también de compartir los videos que ustedes ven para que así más gente nos conozca y el canal de Perón en Turquía siga, siga creciendo. Yo creo que estos siempre me preguntan y me dicen Karim que mala experiencia o buena has tenido con algunas latinas en Turquía, les soy sincera y como que les abro si mi corazón, he conocido a muchas, a muchas latinas sean peruanas o sean de otras nacionalidades que de verdad tenemos aún la amistad, he conocido también a peruanas que a mi me alegra mucho conocer a peruanas de verdad porque imagínense estar lejos de otro país y encontrarte con un compatriota que hable tu mismo idioma aparte del español, tu mismo acriollada, ¿no? Es bonito, ¿no? Y a mí me alegra, especialmente este último que fue el 28 de julio que nos juntamos con muchos peruanos que yo no conocía, solamente conocía a una que era mi amiga Mabel y pues ella organizó todo y casi las personas que estaban ahí eran nuevas peruanas, así que me alegra mucho conocer, también he conocido a peruanas antes que empezara yo el canal de YouTube, este canal ya tiene dos años, va a cumplir dos años en enero, sí, en enero que viene cumple dos años, el otro canal si aún lo tuviera tendría tres añitos, pero este recién va a cumplir dos años en enero que viene. Como les decía, tenía amigas antes de iniciar en este mundo de YouTube, una que vive en Ankara y ahora otra que vive aún en Estambul, con la de Estambul seguimos en contacto, nos comunicamos, es más, ella ha tenido su bebito, así que siempre estamos visitando, ¿no? Creo que también fui visitarla estos meses y la pasé también súper bien. Con la de Ankara casi ya no mucho hablamos, pero la amistad aún sigue, ¿no? De ahí, eh, otras amigas que han empezado con canal de YouTube peruanas, que, que bueno, no se dio la oportunidad de seguir más con la amistad, simplemente nos conocimos y ahí quedó, pero bueno, lo importante para mí, pienso yo que es mucho más la amistad a tener un canal de YouTube. Yo les estoy bien sincera, eh, para mí YouTube no es algo primordial en mi vida, yo no vivo de YouTube, por más que mucha gente pueda decir, ay, no, sí, ustedes viven de YouTube, ustedes se compran su casa, ustedes se compran esto, y si nosotros no, eh, vemos sus videos, ustedes no tienen dinero, y no, gran error, al menos yo y creo que otras compañeras no vivimos de YouTube. Ahorita YouTube está un poco complicado en los pagos, porque ahora sí nos están descontando casi el tren, eh, nos descuentan bastante, queridos amigos. Eh, las personas que nos ven de Estados Unidos nos descuentan, y la verdad es que yo tengo un público más que me ven de Estados Unidos, entonces me han descontado recién, en junio nos han descontado a todos los YouTubers, eh, bueno, los que vivimos en Turquía, y yo creo que para los que viven en otros países también, nos han descontado las personas que nos ven en Estados Unidos, y de verdad que sí, es un buen porcentaje. Pero bueno, entonces, imagínense, tú que no ganas tanto y que te des cuenta, no puedes vivir de YouTube, es por eso que uno, pues, tiene que buscar un trabajo también, eh, y bueno, yo siempre cuando he encontrado amigas, siento que para mí la amistad es lo primordial. Fuera de YouTube, fuera de hacer videos, o fuera de hacer cualquier cosa, siento que si te conocen es porque quieren algo serio contigo, una amistad buena, y es lo que yo brindo, pero lamentablemente no he tenido suerte en eso, mis chicas. He sido muy confiada en muchas ocasiones, y ustedes a veces me dicen, Cari, yo no confío mucho, Cari, no seas tan buena, Cari, mira que solamente se te acercan para tal cosa, y sí, a veces yo no me di cuenta, a veces yo lo como, yo les digo, yo lo tomo como que, para mí la amistad es importante, ¿no? Pero quizás para otras personas no, eh, de que me hayan hecho daño otras peruanas, YouTubers, la verdad que, daño, daño, no, pero pues sí, quizás en algunos comentarios o cosas, que a veces los mismos seguidores, pues, te traen esos chismes, ¿no? Entre comentarios, o te escriben por las redes sociales, pero, de verdad es que yo ya no contesto, ya no estoy como, Cari, voy a hacer un video, y voy a decir, mire, me hizo esto, tal, 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 antes quizás sí, tenía esa, como que esa furia de contestar, y, y no, creo que mientras estás más con cólera, no hagas video, amigos, porque te traen mucho, mucho hater, así que ahora como que lo tomo más relajado, que si hablan de mí o no, y que a veces ni me entero, ni me entero por ustedes, pues ya como que no le tomo tanta importancia, y, y bueno, esto es así, en el mundo de YouTube, o en el mundo de las redes sociales, siempre, eh, va a haber gente que le va a gustar, y gente que no le va a gustar, ¿no? Por lo menos a veces veo comentarios que dicen, eh, estos, creo que estos últimos, ¿no? Que, creo, cuando salí con mi esposo el domingo, les dije, wow, después de tiempo salgo con mi esposo un domingo, porque siempre salimos con amigos, eh, entraron estos, mis queridos haters, que a veces, a veces hacen su canal, perdón, hacen su, su correo en un día, o en horas, y comienzan a decir, ay, claro, porque ya eres la amante, claro, él salió con la esposa, y luego contigo, entonces, la gente se queda tantas cosas en la cabeza, y yo digo, wow, o sea, que ganas de molestar, que ganas de crearse historietas, para que la demás gente le siga la corriente, y de verdad que eso a mí ya no me afecta, me río, mi esposo también se mate de la risa, a veces yo digo, si mi esposo sale en los videos, ay, qué feo, por qué sale, que no sé qué, que lo ven gorro, que lo ven flaco, y si no sale, ay, por qué no sale, que seguro tiene un amante, que seguro esto, que entonces, en estos, en esto de las redes sociales, nada va a estar, nadie está conforme con nada, así que amigos, a seguir más con nuestros canales, seguir haciendo nuestros blogs, seguir dando nuestro contenido, decisión de nosotras, lo que nosotras queremos mostrar, entonces, nunca vamos a estar conforme con la gente, hay gente que siempre te va a criticar, como hay gente que no, claro, que hay gente que te critica, bien, ¿no?, te dice, oye, Karim, esto está mal, y cuando muchas veces ustedes me lo han dicho, ¿no?, Karim, mira, aléjate de esta persona, no, está bien para ti, otras me escriben por Facebook, o por redes sociales, y me dice, Karim, ¿sabes qué?, esto está mal, no dijiste bien esto, o te equivocaste en tal palabra, porque a veces, soy humana, suelo equivocarme, no soy perfecta, y a veces también mucho me chancan, por ser profesora, me dice, ay, es profesora, y habla así, o es profesora, y no dice bien esta palabra, o es profesora, y entonces, a veces ya ni ganas de decir que soy profesora, porque cada vez que me chancan, y me chancan duro, entonces, le digo, guau, ¿no?, de verdad que para estar en YouTube, hay que tener una coraza muy, 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 muy grande, amigos, los que inician YouTube, como yo, y como todas, de hecho que sí, nos choca algunos comentarios, al inicio, pero después ya, no, ya, ya vas a, o sea, ya, cuando haces un video que sabes que la gente te va a criticar, vas a decir como yo, yo sé que esto va a tener cola, yo sé que me van a jalar las orejas, o yo sé que van a necesitar cosas, pero bueno, ya, ¿no?, entonces, es tratar simplemente de sobrellevar, pero sí, tengo aún amigas peruanas, que quizás no son YouTuber, sino son amas de casa, esposas, amigas, entonces sí, suelo con ellas salir, a veces, como les digo, tengo una amiga de Estambul, a veces la voy a visitar, tengo otra amiga peruana en Samsung, eh, tengo amiga peruana también, de verdad que hay muchos peruanas amigos en, en Turquía, tengo también una en Antalya, y a, acá en Bursa también hay peruanas, así que no he tenido el gusto todavía de conocerlas, pero sí por, tenemos un grupo de WhatsApp, que se llama Latinas en Bursa, y ahí hay algunas peruanas, como venezolanas, colombianas, por lo menos aquí, donde yo vivo en Bursa, eh, vive aquí cerca, no a mi casa, pero más o menos cinco cuadras, vive una chilena, que la conocí también por el grupo de WhatsApp, y también va a venir una de Puerto Rico a vivir, o sea, ella vive en Osmangasi, pero se va a venir a, a vivir cerca también a mi casa, creo que ya se mudó el sábado, así que de repente la otra semana ya nos estamos juntando, con mi otra amiga chilena, que hemos, hemos, nos hemos conocido las tres, la hemos pasado súper bien en un desayuno, en cual ni siquiera grabé nada, porque ese momento amigos, era como que para mí, para mis amigas, y no quería ni siquiera hacer video, ya voy a hacer un video con ellas, lo prometo, eh, ambas son casadas también con turcos, eh, la chilena tiene tres hijos, uff, ella tiene una historia, amigos, que contarles, que se van a quedar súper sorprendidas, de verdad, que gran turco, ah, un buen hombre, de verdad, y, eh, la de Puerto Rico, eh, jovencita, muy jovencita, tiene, si no me equivoco, 25, 26 años, y su esposo también, así que también ya les voy a entrevistar, para que les cuente su historia de amor, por así decirlo, y bueno, al menos ya no voy a estar sola aquí, por donde yo vivo, sino voy a estar acompañada de, de chicas latinas, tanto chilenas, de Puerto Rico, yo soy muy amiguera, me gusta hacer amistad, pero por eso también soy muy, eh, confiada, a veces me pagan mal, pero no, ya aprendí, ya aprendí la lección. Bueno, ya en YouTube, pues como ustedes saben, sí tengo amigas YouTubers, ya saben con quién yo más paro, con Claudia, la cambió en Turquía, eh, de ahí sí conozco a YouTubers latinas también, pues conozco a Angélica, boliviana en Turquía, en el cual yo con ella también he hecho antes videos, eh, antes que ella en su canal crezca, yo ya había hecho videos con ella, salíamos, inclusive hasta ni siquiera un día ni grabábamos, salíamos y compartíamos cosas, yo, ¿por qué digo el nombre de Angélica? Porque también me han preguntado por eso, entonces por eso se lo respondo, sí conozco a Angélica, eh, en caso de Zulén, la verdad es que hemos conversado, cuando ella recién vino a Turquía, me hizo algunas preguntas, inclusive antes de casarse, pero de ahí como que, eh, la, la comunicación se, se terminó, ya no pudimos conversar, entonces no la conozco personalmente, bueno, ella vive acá en Bursa, eh, casi literal un poquito lejos donde yo estoy, pero pues no hay la oportunidad de conocernos, igual como Angélica, Angélica vive también un poco lejos donde yo estoy, pero con ella sí nos hemos juntado más de tres oportunidades, y pues con Claudia, la argentina, yo siempre la molesto, eh, con ella sí, siempre me, me suelo, me suelo encontrar, porque con ella suelo vender productos los turcos, eh, y bueno, de ahí otras, a otras amistades, que sí tengo, también tengo una youtuber mexicana, que ahorita está viviendo en México, que tiene un esposo turco, que ella la debe de conocer, que es a Gina, también con ella, a veces hablo, a veces también le consulto algunas cositas, que ella sabe más de este mundo de YouTube, y pues, wow, tengo a casi, a muchas chicas, que, eh, con el tiempo, y a veces con la vida diaria, o el trabajo, pues ya no, uno no mantiene la conversación, pero, que haya tenido, como les digo, mala experiencia, no, o sea, no es que me, me hayan hecho daño a mí, pero sí, como que, hay, hay cosas que, que, que en realidad no, no va, y yo trato de alejarme, y dejarlo así, nada más. De ahí también me comentaron, que una youtuber, había hablado mal de mí, eh, de verdad, como les dije, yo no soy de estar mucho pegada en YouTube, porque tengo muchas cosas que hacer, pero en este caso, sí, yo entré a su en vivo, y es una peruana, que vive en Estados Unidos, ella es Fátima, eh, yo de verdad, yo a Fátima la conocí, uff, eh, cuando ella tenía, uff, muchos suscriptores, era muy conocida en YouTube, eh, tuvimos esa amistad, pero con el tiempo también ya no conversábamos mucho, porque bueno, nos distanciamos también por, porque hacemos muchas cosas cada una, entonces ya no había esa comunicación continuamente, pero pues sí entré a un en vivo, donde Fátima habló sobre peruanas en Turquía, creo que ahora ya no tiene ese, ese video, porque ha estado como que guardando los videos, porque ahora hasta que se enfoca más en hacer los vlogs, pero pues, eh, Fátima no pensó que yo iba a entrar en su en vivo, y como, nada amigos, me apareció el, el, el anuncio, ¿no?, de que había un, un en vivo de, de peruanas en Turquía, y dice, que raro, y yo estoy suscrita a canal de Fátima, y pues nada, Fátima habló cosas que sí eran ciertas, y cosas que no, una de ellas como que había dicho que ahora ya me creo la pituca, o que me creo muy alzadita, o muy sobradita, y todo eso, que a veces la cariña se le da como que alzadita, y no, eso sí no es cierto, porque, o sea, yo soy tan sencilla como ustedes me ven, las, las seguidoras que me han conocido saben como soy, quizás sí le puedo dar la razón, que quizás a veces mis gestos, o mi forma de actuar, que a veces yo ni cuenta me doy, suele ser así, pero no soy así, esa es otra cosa, no soy así, entonces soy tan normal como ustedes, no me creo nada, ni tengo por qué creerme nada, entonces no es que habló mal de mí, pero Fátima como que da su opinión, sin abogar por nadie, no, por más que me ha conocido, no ha dicho, ay no, la cariña es esto, no, ella ha dicho lo que ella piensa y lo que es, entonces yo también le trataba de recalcar, aquí estoy, para que tenga cuidado al hablar, no, pero igual, o sea, eso de que yo a veces estoy de alzadita, pues no, no, nada que ver, soy tan sencilla como cualquiera, esto es un tema que también, o una pregunta que siempre, siempre me la hacen y me dicen, Karin, ¿cuándo llevas a tu hija? Ya les he dicho en muchas oportunidades, que el tema de mi hija para mí es algo privado, que no me gusta hablar mucho de eso, porque siento de que, pues, estamos hablando de un menor de edad, que es mi hija, ¿no? Entonces, como toda madre, uno defiende a sus hijos, ¿no? En mi caso, no es que yo aquí esté de las mil maravillas y que me haya olvidado de ser madre y que tenga una hija, no, siempre estoy pendiente de ella, siempre estoy conversando con ella, viendo sus necesidades que tiene, colegio, ropa, comida, todo lo que a un niño se le tiene que dar. Claro está que mi presencia maternal no está ahí con ella, pero estoy pendiente de mi hija, hablo con ella todos los días, ¿qué más quisiera yo, en serio, traérmela y vivir aquí, como se dice, la felicidad completa que toda madre quisiera? Pero por ahora, o por estos momentos, no puede ser así, más que todo porque no es que yo vaya, pero, uy, fájate la mala, traiga mi hija acá. No, porque mi hija tiene un papá y el papá tiene que firmar un permiso para que puedas llevar a tu hija. Lamentablemente, con el papá de mi hija, no tengo esa buena comunicación en que él pueda acceder a darme el permiso, no la tengo, entonces, se me es difícil, por eso, traérmela, ¿no? Y también respeto la opinión de mi hija, ¿no? Ella quiere venir cuando esté un poquito más grande, entonces, eh, mientras ella esté feliz donde está, yo estoy muy bien. Y, y ya, entonces, eh, eso es lo que sí, algunas siempre me recalcan y me dicen, ay, pero mejor, antes de tener un hijo, tienes que traer a tu hija, y yo lo entiendo, yo sé lo que ustedes me quieren decir, ¿qué más le dio como yo, le voy a recalcar, quisiera eso? Pero, pues, eh, por ahora o por estos momentos no se puede, eh, la comunicación, el amor, las necesidades que tiene mi hija, ahí estoy, eh, siempre estoy pendiente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va al colegio? Dime esto, ¿qué pasó? ¿Te vino tal cosa? Oye, así, yo ando así, estoy lejos, pero estoy presente, como se dice, ¿no? Y siempre estoy como que cada mes tratando de mandarle lo que mi hija necesita, entonces, no, no soy, eh, despistado, que me olvido, no, en esa parte, amigo, soy muy, muy, eh, pendiente y quizás muy responsable, mucho, pero, pues, obviamente que mi presencia de madre es necesaria, yo lo sé, y yo también quiero que mi hija esté conmigo, pero, ¿qué podemos hacer? Esa es la vida que, que, que nos tocó, el destino, las cosas que pasan, pero, bueno, esperemos pronto también yo viajar a Perú y esté nuevamente con ella. Tocamos el tema de mi hija, me acuerdo de un título de un video que usted, que hizo una youtuber, que no voy a mencionar su nombre, eh, y creo que lo hizo porque ella también estuvieron como que mandando, mandándole cosas, mandándole, eh, hostigándola como que ella había abandonado a una hija, entonces yo inclusive hablé con esa youtuber y le dije de, de, de ese video que claramente era para mí, no era para ella porque ella tiene sus hijas aquí en Turquía, está casada con un turco, entonces yo hablé con ella, me acuerdo, por privado, y le, y le dije que, que definitivamente, eh, eso era para mí, que a mí no me gustó, porque eso trae haters, ¿no? Entonces ella me dijo, no, es que a mí también me habían mandado y como que me estaban acusando de que yo había abandonado a una hija y no me pare, y pues yo quería aclarar que no es así, entonces yo le digo, bueno, está bien, pero claramente se, 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 se da a entender que es para mí porque yo tengo una hija y porque los haters que tanto me quieren, pues dicen que yo abandoné a mi hija, entonces ese título, ese video para mí fue muy fuerte, muy, muy fuerte, creo que sí, fue algo que a mí me chocó mucho, me chocó mucho cuando me dicen, has abandonado a tu hija, o me acusan que abandoné a mi hija, o otro título que también por ahí vi, soy mala madre, entonces, porque también le escribieron a esa youtuber, que también hablé con ella y también eso lo recalqué, dije que no me había gustado el video, porque claramente también se nota que era para mí, no, porque también le habían dicho que había abandonado a una hija en otro país, en su país, pero acá tiene un hijo, entonces es algo ilógico que te acusen sabiendo que tienes un hijo aquí, ¿no? Entonces era claro que era para mí, y esos son los haters que a veces te escriben y quieren para que te hagas un video y hagas polémica, ¿no? Entonces esas cosas como que a mí sí me afectan, cuando tocan a mi hija, o simplemente mencionar a mi hija, o sea, no nombrarla, pero solamente mencionar que abandonaste una hija, o que eres mala madre porque te escribieron tal cosa, que tú no hiciste eso, a mí me choca, porque de verdad que eso yo siento que eran para mí. Lo hablé con las personas indicadas, lo hablé con las youtubers que tocaron el tema, me explicaron el motivo, que ya les escribieron, pero yo les dije que claramente era para mí, porque ustedes tienen hijos aquí, pues no han abandonado hijos en otro país, entonces a mí sí me dolió eso, me dolió mucho que hicieran ese video, pero pues también entendí que ellas querían aclarar eso, ¿no? La verdad que es un tema complicado, pero sí a raíz de eso también me vinieron muchos haters diciéndome que soy mala madre, que abandoné a mi hija, cuando las cosas no eran así. Entonces, eso sí, esos títulos así fuertes, de verdad que a mí sí me duelen más que todo cuando se tratan de nuestros hijos, ¿no? Yo creo que como tú que eres madre, o que vas a ser madre, solamente tocan a tu hijo un pelo, es como que se sale la leona, ¿no? Y a mí se me sale eso, a mí tú me hablas de mi hija, o solamente mencionar es como que yo me transformo, o sea, la cariño que ustedes aquí ven tranquilita de toda ella, se transforma a un león, por no decir hasta una serpiente, de verdad, porque, no sé, yo defiendo a mi hija con todo lo que tengo. Entonces, todas las que somos madres, porque soy madre, por más que algunos haters, que seguro, segurísimo, yo sé que aquí en este video me van a poner manito abajo como siempre me ponen, porque inclusive dan la cara, o si no, se van a crear cuentas así, rapidísimas. Como ahorita, ya seguro se están creando una cuenta para escribir sus maldades, ¿no? Van a decir, ay, sí, mira, tú dijiste que no querías hablar de estos temas, hablan de estos temas para que traiga más gente, no sé qué, no sé cuánto. Y lamentablemente va a haber esto, entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con sus haters. Aunque ahorita los quiero, ahorita los quiero ya, para mí esto es paz y amor, no estoy en el mundo de estar peleando ni nada, estoy súper tranquila con mi trabajo, con mis videos, en las redes sociales, estoy en paz y amor, así que aprovechen mis días tranquilos, o mi año tranquilo. No quiero discutir con nadie, no quiero pelear, simplemente tratar de llevar las cosas bien, y de seguir con mi vida diaria, con mi vida de trabajo, con mi vida de blogger, con mi vida de todo. No estoy ahorita para andar peleando o estar en dimes y en directo. Después de esta conversadera, amigos, ya termino con este video. Espero que les guste, no se olviden de dejar siempre su like para que YouTube nos siga recomendando. Y bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo videito. Bye.